¿Qué es eso? Discúlpame, pero será imposible Ojo, ahorita hay que ver, estoy bonito por dentro Haciendo los trocitos, marcados en el pello Y tu nombre cada quien me dejó Discúlpame, pero será imposible Y no vete cuando pases por mi lado ¿Acaso no olvidaste que yo no soy de malo? Te dejaste plenamente enamorado Y tú ¿Qué te llamas con decir que me olvidaste? Acuesto a lo que tengo que ser sola de tu suave Y lo peces con el tal que tú ve a ver Y yo Yo no me llamo si a tu cariño Y yo Porque Dios sabe que yo no te desigui A perder nada más con sus caprichos Ahí vamos, África, se puede Y si se llama Los profundos se van a dar Y con el sentimiento 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 Me hizo padecer, dejando en mi pecho Por ella creer, y alguien me detendía Corrupta ilusión, de celos y angustia Atrás de mi amor, dice que no sobré Todo el que voy a llorar, no lo hagan a tu piel Pero yo no pude, porque me dejando Será todo el sol, la lluvia del sol